Jueves de la onceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pida Ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres también ustedes los perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús enseña a sus discípulos a orar Primero que no sea una oración con muchas palabras Porque Dios ya conoce lo que le vamos a decir La palabrería en la oración indica falta de fe El Padre sabe lo que necesita el que ora Jesús primero nos enseña a pedir las cosas del Padre Tu nombre, su reino, su voluntad Después la necesidad de la comunidad En ella nos presenta la espiritualidad de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Jesús dice que cuando acudimos a Dios Lo tratemos como un padre Jamás como un déspota o un tirano Que le hablemos con gran confianza Y decirle a Abba, Papá Esto supone el compromiso de portarse como hijos Reconocerlo como fuente de vida y de amor Y que esta experiencia se extienda a todos los hombres Esto nos lleva a no privar a las personas De su libertad, de su dignidad, de su felicidad Es una oración para decirlo en comunidad La expresión que estás en los cielos Indica la trascendencia y la invisibilidad de Dios Santificado sea tu nombre No en el sentido de que Dios pueda ser santificado por nuestras oraciones Sino en el sentido de que pedimos a Dios Que su nombre sea santificado en nosotros Pedimos y rogamos por nosotros Que fuimos santificados En el bautismo Perseveremos en esta santificación en el bautismo Perseveremos en la santificación inicial Eso es lo que le pedimos cada día Necesitamos de esta santificación cotidiana Ya que todos los días delinquimos Y por eso necesitamos ser purificados Venga a tu reino Pedimos que su reino El que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión Venga a nosotros La comunidad pide la aceptación del mensaje de Jesús Centrado en el reino de Dios Y es lo que con su modo de vida hace presente en el mundo este reino Implícitamente pide su fidelidad al mensaje de las bienaventuranzas Por las que se va creando la nueva sociedad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Esto es que se realice en la tierra La voluntad que tú has decidido en el cielo La proposición como indica el deseo de que este designio se realice exactamente como está decidido No en el sentido de que Dios haga lo que quiera Sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó La humildad en la conducta, la firmeza en la fe, la rectitud en las acciones, la misericordia en las obras, en no hacer el mal a los demás Tolerar los que nos hacen a nosotros El conservar la paz con nuestros hermanos Amar al Señor de todo corazón El no anteponer nada a Cristo El mantenernos inseparablemente unidos a su amor El estar junto a la cruz con fortaleza y confianza El ser fieles al Señor Luego pasa a nuestras necesidades Danos hoy nuestro pan de cada día La palabra pan es un semitismo usado por alimento Hace referencia al pan cotidiano, al pan de su palabra y a Cristo mismo Él es el pan de los que entramos en contacto con su cuerpo Pedimos que se nos dé cada día este pan A fin de los que vivimos en Cristo Recibimos cada día su Eucaristía como alimento Que no nos veamos privados por alguna falta grave De la comunión del pan celestial Y que quedemos separados del cuerpo de Cristo Jesús dice El que coma de este pan vivirá eternamente Por el contrario Es de temer que aquellos que se privan de la unión con el cuerpo de Cristo Queden también privados de la salvación Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Aquí y en Mateo 5.14 No amplía la palabra pecado Sino deudas o fallos Esta petición nos recuerda que somos pecadores Y que cada día pecamos Y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia Ni sucumbir al orgullo Si confesamos nuestros pecados Fiel y bondadoso Es el Señor para perdonarnos y purificarnos de toda iniquidad Pero también nos pide que perdonemos a los que nos ofenden Pues es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados Si nosotros no actuamos de modo semejante Con los que nos han hecho alguna ofensa Pues si no perdonamos tampoco a nuestro Padre Celestial Perdonará sus pecados Dice Jesús El Señor quiere que seamos pacíficos y concordes Que perseveremos en nuestra condición de renacidos A una vida nueva Seamos hijos de Dios Y permanezcamos en la paz de Dios Y que tengamos un solo espíritu Un solo pensar y sentir No nos dejes caer en la tentación La palabra tentación nos lleva a artículo No se trata por tanto de una tentación determinada El término remite a las tentaciones de Jesús en el desierto Allí el diablo o Satanás es llamado el tentador Se refiere pues a las mismas que experimentó Jesús Aquellas pretendían desviar su mesianismo E impedir la liberación del hombre Jesús las rechazó La comunidad experimenta en las mismas tentaciones que Jesús tuvo Usando de sus dones para propio beneficio Cederá esta última que valdría a caer en las manos de Satanás Y líbranos del mal El malo es el diablo que nos tienta a separarnos del Señor Que el Padre no permita que la comunidad ceda sus halagos Rezamos muchas veces el Padre nuestro Tanto en misa como en nuestra oración personal Lo deberíamos rezar con lentitud Pensando en sus palabras, en su significado Es la oración de los que se sienten y son hijos de Dios En ella contiene lo que tiene que interesar en la vida Los motivos y los valores que han de movilizar Nuestro comportamiento Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones